Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Presencia y esto es Penumbra BlackBlake, después de las cosas horribles que pasaron en el anterior capítulo. Desbloqueé la puerta del laboratorio, sigo sin tener palabras para lo que hizo Clarence, para lo que hice yo. La ira me oprimía el pecho y la utilicé, la utilicé para seguir avanzando. Quería usarla para curarme de Clarence para siempre. Lo haremos, nos curaremos de cabronías. ¿Qué te den? Creo que puedo llegar. Voy a atajar. Sí, voy por aquí. Y tengo mucho cuidado. Que no haya otro bicho detrás, como en el otro episodio. Vale. Puedo atajar por aquí, tengo que llegar hasta aquí. Creo, si no me equivoco. Sí, la puerta que desbloqueé es la que creo que desbloqueé. De lo cual no estoy del todo seguro. Pero... Vale. No sé qué se oía y no me importa. Por favor, carga la siguiente zona. Hazlo por mí. Gracias. ¿Es esta la puerta que he desbloqueado? Puede que no. Es aquella. Puede que sí. Voy a grabar antes de continuar. Vale. Estados quietos. ¿Por qué se tienen que oír cosas raras? Está bien. Has desbloqueado esta puerta desde el terminal de ordenador. Pero no se abrirá. El escape de gas debe de haber disparado un cierre de emergencia. ¿Cómo voy a arreglar el escape de gas? No puedo arreglarlo. Vamos allá. Esta cañería está llena de agujeros que sueltan gas en la estancia. Tiene que haber una forma de arreglarlo. Tengo cinta aislante. Aquí hay un cacho de tubería. Sí, ¿qué piensas hacer con ello? ¿Qué piensas hacer? ¡Madre! Algo he hecho. Lo he roto más. Una plancha de refuerzo para mantener intacto el sistema de cañerías. ¡Ja! Y esto encajaría perfectamente. Hay una tapa de seguridad. Sí, sí. Puedo romperla, como hago con todo. Así que... Tiremosle esto. No sé, ni siquiera... ¿Es un trozo de ladrillo con cemento? No lo sé. ¡Sí ha funcionado! Genial. ¿Dónde dejé...? A ver. ¡Sí! Eso ha sido fácil. ¿Puedo quitarme la... Máscara? Sí, estamos perfectos. Bien. Como de costumbre, a golpes con todo. Eh... No me gustan estos pasillos. Ni la música que se oye. ¡Vete a la mierda! ¡Están... Están a todos lados. ¡No te vas! ¡Vámonos! ¡Nos vas a matar! ¡Deja de decir eso! Además, es lo que quieres. ¡Que nos maten! ¡Idiota! ¡Di idiota! ¿Dónde tengo...? ¡Esto es! ¡Ese es mi...! ¡Ese es mi...! ¡Eritrude! ¡No! ¡Tiene un hacha! ¡Eso es! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Dónde estamos?! ¡Vale! ¡Estoy un poco perdido! ¡Vale! ¡Estoy un poco perdido! ¡Por dónde voy! ¡Pero hey! ¡No podía! ¡Aquí hay algo! ¡Esas luces me hemos quedado un montón! ¿Puedo hacer algo con esto? No, ¿verdad? No tengo ni idea de lo que es esto, pero me da escalofríos. ¿Pasa algo? Si me ve... ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Vale! ¡Vale! Y debería... Vamos a ver. Si me quedo aquí no me ve, ¿verdad? Sí, llega a verme. No llega. Bien. Así que me escondo aquí. Y cuando enfoque hacia allí... ¿Puedo? No puedo. No puedo pasar. ¿Qué quieren que haga? ¡Mierda! No sé qué se supone que tengo que hacer. Bien. Por aquí. Vale. Vale. Y está cerrado porque me han visto. ¿Y qué debería hacer para abrirlo? Aquí hay un interruptor. Bien. No podemos, cabronías. No me vas a dar pena. Me has hecho matar... ...a un potencial... ...amigo. Odio matar, amigos. ¡Pasa! Escóndete debajo de la cámara. Bien. Podemos escondernos aquí. Esto abrirá la puerta. Bien. Solo tengo que intentar que no me vean de nuevo. ¡Pilas! Y... Nada por aquí, ¿verdad? Vale. Puedo hacerlo. ¡Eso es! Acabo de abrirlo. ¿Hay otro interruptor? ¿Qué cojones? ¡Oh, oh! Sí, supongo que esto... ...me va a entorpecer. Sí. No sé... ...dónde... ¡Oh, aquí está! Pero este solo es uno. ¿Y cómo voy a pasar por aquí? Vale. Solo llega hasta ahí. Así que puedo pasar por aquí. Y la puerta vuelve a estar cerrada, ¿verdad? Vuelve a estar cerrada. Tengo que darle al otro interruptor. Vale. Era por aquí. Bien. Dale, de verdad. Bien. Y ahora debería estar abierta. Vale. Vamos por aquí. Y cuando se quite esto, echo a correr. Y deberíamos... Sí. Bien. No sé dónde me estoy metiendo. Wait. Be careful. Algo está mal. Lo noto. Lo noto. Noto que algo va mal. No, 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 no. Estoy leyendo cosas. Voy a grabar partida. Mientras me persigue un monstruo, no es lo más inteligente. ¡Chum! ¡Puñetera madre! ¿Qué cojones? Vale. ¿Qué cojones? Vale. Creo que tengo que empujar eso. Y por ir como un idiota. Auténtico idiota. A grabar. No me ha dado tiempo. ¡Oh! No necesitaba tanto tiempo. Bien. Eso debería. Darme. Un par de minutos. Que desperdiciaré. Muy bien. Muy cómico. Supongo que los anuncios para los trabajadores fueron hechos por la misma gente que hizo los de Rapture Farms. Contenedor de sustancias. Creí que era cualquier tontería. No está bien que lo haya cogido, supongo. Sea lo que sea, está inservible. Vale. Vale. Esto estaba atascado, si no me equivoco. Instrucciones de cómo funciona la cámara de contención y de cómo manejar sustancias inestables con fluidos estabilizadores. Todo está muy detallado y es muy complicado. Será mejor que tenga cuidado. Sí, será mejor. Vale. Ahora podemos coger eso con calma y hacer lo que tengo que hacer. Creo que tendré que ponerlo aquí. Es algún tipo de equipo de seguridad. Con un contenedor insertado uno puede transferir sustancias en un entorno estanco. Vale. Tengo un contenedor. Así que... Muy bien. Hemos hecho algo. Ah, había un ordenador también porque no lo he usado aún. Vale. Diagnóstico.exe. El protocolo de seguridad de emergencia pone en marcha la última directriz de seguridad de Arcaica diseñada para proteger a toda costa a cualquier habitante humano que quede. Desea iniciar el procedimiento de seguridad de emergencia. Sí, claro. ¿Hay una emergencia? Eh, sí. ¿Está diciendo la verdad? Estoy diciéndola. Bien. ¿Ha provocado usted la emergencia? Juraría que no. Se trata de una emergencia figurada o literal. Una emergencia figurada supone, por ejemplo, la falta de café en la máquina expendedora. Por otro lado, una emergencia literal supondría la presencia de monstruos carnívoros desbocados por las instalaciones. El número 2. Excelente. Su situación reúne las condiciones necesarias para el inicio del protocolo de seguridad de emergencia. ¿Quiere iniciar el protocolo de seguridad de emergencia? Creí que había dicho que sí. Lo sentimos. El centro ya se encuentra actualmente en un estado de emergencia y no se puede iniciar el protocolo de seguridad de emergencia. Genial. Vale. Está bien. Eh, no es el programa más inútil que he visto. Vale. Vamos a coger esto con total calma. Será mucho más fácil ahora que no hay... Oh, Dios. Ahora que no hay monstruos intentando... Oh, vaya. Quizás no sea tan fácil. Oh, Dios. No atravieses el suelo. Vale. Vamos a ver si... No, que co... No hagas eso. Deberías cogerlo. ¿Qué mierda es esto? Eh... Vale. Puedo pasarme aquí media hora, ¿verdad? Es lo que pasa. Pues muy bien. Me pasaré aquí media hora. Si es lo que quieren. Pero lo lograré. Quizás es que no puedo, en realidad. Cogerlo. Solo arrastrarlo, por favor. Qué mierda. Es esto. No, Dios. Con el botón lo cojo. Claro. Asumiremos que está pegajosa, ¿vale? Bien. Vamos a llevarlo a donde debe ser llevado. Supongo que por ese agujero. Wow, va finísimo. Va muy bien. Una fluidez. Tremenda. Vale. Bien. Solo tienes que llegar hasta ahí y soltarlo. De modo que entre por el agujero. ¿Ha funcionado? Creo que no. Sí, ha ganado. Vale. Y ahora... Bien. Tenemos... Ya tengo la sustancia. Será mejor que encuentre otra salida. Sin duda es una idea digna de una teleserie, cabronías. Pero la aprovecharé sin ti. Bien. Voy a grabar antes de abrir ahí. Porque sé que va a pasar algo. Esa puerta no va a aguantar mucho más. Se abrirá la otra puerta. Y... Esa se romperá. Y... Tendré que huir. Seguramente. ¿Verdad? ¿Cómo que 2 minutos? Eso es nuevo. ¿Qué me estás contando? ¿Es el final del juego? Esto no puede ser. Hay un... Hay puzles. Hay cosas que tengo que hacer. Oh... Mierda. ¡Corre! No. Pasa por debajo. Tengo que... No. ¿Por qué te paras? ¿Por qué te paras? Claramente... Oh... Vaya. Y... Y... Vale. ¿Podemos grabar? No. Creo que no. Con la sustancia en mi poder estaba a punto de librarme de la enfermedad. Una vez hecho eso, esperaba ser capaz de contactar con la mente de Toon Gate, como había hecho mi padre. Tenía que saber qué le había dicho para hacerle ceder de esa manera. Tenía que poner fin a todo esto. Puede que sí. ¿Quieres saber qué estoy pensando? No. Me estás... No quiero ir hacia ahí. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Déjame manejarlo a mí. ¿Por qué estamos yendo hacia donde tú quieres? ¿Qué espocones estás haciendo, cabronías? No es justo. Ni siquiera veo hacia dónde voy. Estoy yendo hacia un sitio sin salida. Y todo por culpa de cabronías. Vale, tenemos que curarnos. Estoy viendo cosas. No entiendo esto. No lo entiendo. El contenedor de sustancias está lleno. Los virus pueden spreader rápidamente. Evidencia de todo el intercambio de fluido no necesito. Tengo que ir al... Necesito un mapa. Examination room. Es esta, ¿verdad? ¡No! Cabronías. Tengo que ir a la examination room. Y no puedo. Examination room. No cederá. Oh, Dios. Estúpido, cabronías. No veo nada. Y con esto tampoco es que arregle mucho. Oh. Vale. ¿Cuánto? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Cuánto tengo que...? Examination room. Por aquí. ¿Es esta? ¿O me he metido de nuevo en el laboratorio? Estamos. Estoy. Estaba. Vale. No me he divertido. ¿Qué es lo que tienen? Así son las relaciones, chico. Sí, claro. Cierra la puerta, ¿no? Para tardar más en poder salir. Buen intento, cabronías. Eh... Vale. Teníamos que hacer algo aquí. Así que... Sí. Preparado en completo y inapropiado para inyectar muestras. Bastaba que lo usase de cualquier manera. No. Bien. En la pantalla pone a la espera de inserción de sustancia. Insuficiente presencia de compuestos. Ah, aquí está. Vale. Eh... Sí. No. Bien. Creo que es un embudo para verter productos químicos. Es una forma de meterle material a la máquina, sencillamente. Podemos... Eh... Sí, quizá podría hacerme yo mismo un camino para salir de aquí, ¿o no? No puedo mezclarlo aquí, ¿verdad? No, no es del todo adecuado. Pero... Aquí sí, he vertido la sustancia química en la máquina. Vale. Vale. Y ahora... Oh, tengo que ponerlo aquí, ¿verdad? Es la ranura de una especie de contenedor. Bien. Bien. Insuficiente presencia de compuestos. Solo sabía que me faltaba algo. ¡Cloro! Vale. Quizá... Los otros ingredientes... Creo que estaban por aquí, si no me equivoco. A lo mejor los tres que me faltan. Que son tres. Que no es uno. Son tres. A lo mejor también están por aquí. Esperemos. No quiero que estén en otra parte. No quiero volver a salir. Suponiendo que... ¡Ahí hay otro! ¡Oh, mierda! ¡Quiero! ¡Coger! ¡Eso! Sí. Yodo. Yodo. Me falta uno, si no me equivoco. Muy bien. ¡Azufre! Estamos listos. Más o menos, chicos. Más o menos. Vale. Ponemos el azufre. Ponemos el cloro. Ponemos... El yodo. Todos los componentes presentes. Análisis completado. Correcto. Lo siento, cabrenías. Anda que no. Ya veremos, cabrenías. Eh... Necesito repasar. Sabía que no lo harías. No lo harías. No lo harías. No lo harías. Eso me metes en la rueda. ¡Ja! ¡Oh, silver! Solo estoy leyendo, idiota. Vale. Es vital que los productos químicos se mezclen en el siguiente orden. Cloro, acetona, yodo, ¿vale? Cloro, acetona, yodo, bromo, nitrógeno y por último azufre. No tengo memoria para recordar seis cosas. Vale, obsérvese que debido a un error de fabricación, la fila inferior de botones tiene la numeración invertida, lo que hace que por el extremo derecho empiece en cuatro y se incremente hacia la izquierda. Vale, o sea que dos, uno, cuatro, seis, cinco, tres. Dos, uno, cuatro, seis, cinco, tres. Vale, dos, uno, cuatro, seis, cinco, tres. Mezcla completada. Inserte el tejido de muestra. Creo que eso soy yo. Vale. No, no. Detrás de ti. Por fin, por fin. Estoy curado, ¿verdad? ¿Estoy curado? No estoy curado. No puede ser tan fácil. Esto va a ser como esas pelis de miedo. Porque es un juego de miedo. En las que ahora pasa alguna mierda, ¿verdad? ¿Se va a mover eso? No. No estoy curado. No sé qué es eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me voy. No. 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 Quita de aquí. He salido. No sé de dónde tengo que ir a continuación, pero... Solo pueden ser todos nosotros. Estoy atrapado. Estoy atrapado. No. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 No estoy seguro de mis sentimientos. ¿Qué narices? No sé si veis las pantallas de carga, pero han salido unas nubes y... ¿Dónde estoy? ¿Es una especie de sueño? Lo único que sé es que el vídeo... Ah, vale. Mankind, si sabes a ti mismo, no tienes nada que fear. Yo, por otro lado, intento perder todo. Uno vino antes. Mankind, ¡qué maldito! No era fuerte. Mankind es más fuerte incluso que yo. Pero solo, Mankind es maldita. Sin embargo, no estoy underestimando a Mankind. Submito a ti. Sin embargo, tengo que, contra mi propio deseo, empujar tu miedo. Mankind no está unido como yo. Es una masiva de individuos. Sin embargo, sin duda, todos empujan en diferentes direcciones. Todos de mí empujan en una dirección. Y por esa razón solo, he vestido a los que me disperdieron. Yo voy a testar tus reacciones, Mankind. Yo voy a testar en qué dirección empujar. Y luego tendrás tus respuestas. Y, si necesitas, te repito. Genial. Debería terminar el vídeo por aquí. No sé. ¿Qué narices va a pasar? ¿Dónde estoy? Vale, el único motivo de que haya aguantado tanto, digamos. Es que pensé que era el final del juego, pero no lo es, obviamente. Así que... Creo que se va a acabar aquí. ¿Alguien puede decirme qué cojones pasa?